... Ahí lo dejo. Ya lo dije yo. No hay más preguntas, señoría. Arrachaldeón, buenas tardes. Bienvenidos, una jornada más al tiempo para el deporte, para el fútbol y para el atleti. Jornada de miércoles, Ecuador de la semana, y un día menos que nos resta para la final de Copa del próximo sábado. Hoy, al primero que voy a saludar, tengo gente en la mesa, pero al primero que voy a saludar es a Luis Mari Vivanco, por una razón bien sencilla. Hay que buscar dinámica positiva. Hoy alguien que está en la mesa que acaba de sentarse aquí a mi lado me decía, uf, ¿cómo está Bilbao? ¿Cómo está Bilbao de triste? Y es verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? La ciudad ahora mismo no es que sea un cementerio, pero no está en la dinámica positiva y alegre que estaba hace 15 días. Y esa es una realidad palpable para los que queremos que el atleti gane el próximo sábado. Hoy va a estar Armando, va a estar José, pero empiezo con Perillas porque creo que es el que nos va a dar un chute de positivismo a lo que dentro de un par de días tendremos en la cartuja de Sevilla a partir de las 9 y media de la noche. Por cierto, programa especial desde las 8 horas y media antes en la sintonía de Radio Nervión aquí en Tele Bilbao y también en el canal de YouTube. Perillas. ¿No es Chaldeón? Me vas a dar un chute de... Bueno, la gente... Porque claro, luego viene Armando. Sí, bueno, Armando... ¿Quién viene esta noche? Armando... Pues como va a estar Armando, digo, voy a saludar a Perillas que nos da un chute de positivismo. Pero luego Armando te remacha. Es como todo, ¿no? Yo creo que al final, bueno, la noticia positiva es que hoy miércoles ya han entrenado tanto Yuri como Yuri con el grupo. Ha habido un cambio de planteamiento semanal, de trabajo semanal. En principio era el jueves, mañana a las 5. El entrenamiento lo han retrasado a las 11 de la mañana. Nos comunicaba ayer mismo la jefatura de prensa. Con lo cual, en principio ha habido ese cambio. Pero tiene buena pinta lo de Yuri y lo de Geray. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que la gente... Los que son muy negativos, no, bueno, para los que se han quedado tan decepcionados siguen ahí, metidos en la cueva de que no, de que no, de que no, pero la gente ha ido saliendo. Yo el primero, yo el dibujo... ¿Has salido de la cueva ya? Yo hace días ya. Hay que tirar para adelante. Y fíjate, si hemos quedado de la cueva, que acabo de quedar por Guasagra en el grupo de la cuadrilla para ir el domingo a Repel, le voy a tomar unos zuritos a hacer un pinchopote si ganamos. ¿El domingo? Si ganas. Sí, no, no, pero ya hemos quedado. Con lo cual, si no tienes opciones ni lo mentas, ¿no? A la bicha, como suele decir. Yo estoy tranquilo, creo que el Barcelona no las tiene todas consigo y lo que me reconforta es que la Tete, peor que contra la Real, no va a jugar. Como mucho igual de mal y a poco más que haga va a ser todo positivo, ¿no? Escucharemos a Valenciaga hablar del tema caliente de ayer, que las familias, que tal, habla Valenciaga de la Sondo y el jefe en tema de prensa. Yo no quiero enredar mucho. Bueno, ya enredaste ayer un poco, ¿no? Sin más. No, no quiero enredar mucho. Luego escuchamos. No quiero enredar mucho y me gustaría escuchar a Valenciaga porque a mí me gusta, gracias a Dios, me gusta escuchar a todo el mundo. Todo el mundo escuchamos. A todo el mundo. Pero a mí, sinceramente, y hoy hemos tratado el tema en Radio Inervión, que vayan los familiares de los jugadores, no sé qué gente más, ¿va? Pero es que... Pero hay que escuchar, hay que escuchar. aunque lo paguen. Que no es cuestión de pagar. Escúchame, aunque lo paguen, hay mucha gente en Bilbao que también estaría dispuesta a pagar por ir a Sevilla. Sí, no es eso. Y yo el primero, porque estoy hasta las narices de la pandemia. Y yo más. Porque tengo el coco ya que no puede más. Y yo estoy desplazado ya. Entonces estaría encantado en pasarme tres días en Sevilla, en el Guadalquivir, en una calle que conocemos tú y yo, que es la calle Betis, disfrutando de los pescaditos, del buen jamón, de una buena cervecita. Luego hablamos del asunto. Me encantaría. Pero sé, sé que la situación en la que estoy y por ser quien soy, soy el menos indicado para ello. Claro, pero bueno. Entonces a mí, luego hablamos del asunto. No comulgo. Y de verdad, no quiero perder ni un solo minuto más con este tema. Pero Bilbao está que trina con que la expedición... No todo, no creo que sea todo el mundo, pero bueno, que hay pensamiento variado. Bueno, pero que hemos empezado positivos. Al Barcelona se le puede hacer daño, intensidad, presión, echarle ganas, lo que tengamos, acertar y luego tener una estrategia fuerte y les podemos tumbar. Pero no dices que hace 15 días estábamos sobrados y ahora bueno, da igual. Y muy importante, y termino, ya saludo a los invitados de esta noche que es importante también escucharles. No vayan a despedir al equipo. Creo que el mensaje que nos lanzan las autoridades es bastante claro. No da lugar a la confusión. Les invitamos a que desde casa hoy tecnológicamente se pueden hacer mil input para animar al equipo. Hay mil maneras de animar al equipo. Por ejemplo, la ciudad que está engalonada con banderas, con telas, con bufandas. Hay mil maneras de animar al equipo y transmitir al equipo que estamos con ellos. El primero este programa. Les invitaría que no vayan además, que es difícil porque ahora hay cierres perimetrales en bastantes localidades. Entonces, no sea que viene el hecho de que la gente vaya a despedir al equipo, que no es necesario. Que el equipo sabe ir al aeropuerto solo. No es necesario. No hay hora oficial de que no lo digan. Invitaría al Atleti que oculte la hora de salida del avión y la salida del Ezama, que es que no tienen que decirlo. Pero eso se filtra al final. Pero es que no tienen por qué saberse. Se filtra. Están las cosas como están. Hoy ha habido mil positivos. Tengamos un poquito de cabeza, por Dios. Ya lo hicimos rematadamente mal el mismo día de la final en Sevilla frente a la Real como para volver a meter la pata. Seamos sensatos, tengamos prudencia, actuemos con cabeza. ¿Qué más da que vayamos a despedir al equipo? Eso no te garantiza que el equipo vaya a ganar y está demostrado. Celebremos después que hay muchas formas de celebrar y sin contagiarnos. José, ¿cómo estás? Muy buenas, Arrocha León. Bien, me parece muy positivo lo que estás diciendo. Yo creo que esas palabras que estás diciendo deberían de salir también de la boca del presidente o del club porque estamos en una situación que ya se vio la otra vez que fue de extrema gravedad hace todo lo que pasó en Pozas, en la despedida, quedamos en todos los medios de comunicación a nivel de afición con la que está cayendo creo que es una situación que hay que evitar. Entonces, creo que desde el club también, aparte de comunicarlo o incitar a que no vaya la gente a esa despedida del Ezama, creo que también podrían proponer alguna solución incluso que graben o que suban al canal de YouTube algún vídeo de cómo están saliendo los jugadores y que la gente de esa manera se conecte y que sientan ese respaldo de esa metodología no sé que se me ocurra alguna cosa así porque sí es verdad que yendo ahí presencialmente lo único que estamos haciendo es retroceder en cuanto al sistema sanitario lo que nos están diciendo entonces creo que es un error. Así que, bueno, en ese aspecto pues... ¿Estás positivo? Bueno, tú eres el que me has dicho además que Bilbao es un funeral. Sí, yo la, justo previamente a la final contra la Real pues estábamos todos con la flechita para arriba veníamos de una dinámica es verdad que pensamos que los partidos eran más residuales, los de Liga que no estaban haciendo muy buenos porque íbamos a dar el do de pecho en el partido contra la Real y bueno, nos llevamos un chasco nos encontramos yo sobre todo la preocupación que tengo es que he visto en los últimos partidos que es un atleti que veo que no hay soluciones preocupación porque no veo que sea no hay esa metodología que tenía antes Marcelino no sé si se ha garitanizado por decirlo de alguna manera se ha contagiado del estilo garitano lo que más me llamó la atención es que en la final veníamos siempre jugando con un sistema táctico un 4-4-2 que es lo que la da o identidad a Marcelino ese juego directo y en la final jugamos de una manera reservada los jugadores a la defensiva en ningún momento fueron atrevidos o no se les dejó pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que el esquema táctico que sacó Marcelino en esa final fue el mismo un 4-2-3-1 el mismo que le costó a Garitano el puesto el 31 de diciembre contra la Real que no conseguimos hacer en la ocasión y el otro día fue un símil yo no sé si Marcelino quiso hacer o recordarnos de alguna manera a Garitano o no sé si fue una dedicatoria para él por su sistema de juego que no lo creo no lo sé porque no me entra en mi cabeza que siempre esté jugando con un 4-4-2 y ese día haga lo mismo que Garitano cuando contra la Real el último partido que teníamos jugamos de pena con ese sistema táctico es que es una cosa que realmente me decepcionó mucho y bueno luego sí comentar también que luego lo comentaremos pero la Real Sociedad me parece que es un equipo que sí que tiene jugadores jóvenes con mucho talento los que le dan luego el plus son los extranjeros pero luego hay unos jugadores que nosotros aquí no queríamos ese tipo de jugadores que son Monreal Silva todos estos jugadores que son veteranos pero que le dan ese empaque y esa estabilidad al equipo que nosotros tuvimos la opción de coger a Javi Martínez y la desechamos y había gente que ni le quería Javi Martínez llega hasta en esa final y otro gallo hubiese cantado esa es mi opinión bienvenido gracias gracias de momento si le podéis poner un plano Santi como siempre Armando siempre elegante ¿cómo estás? bien ¿ya empezamos? ya sabes que no ¿verdad? ya empezamos no hemos hablado ya empezamos no esto es una maldad de los que están ahí manejando no 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 que no que no que cada uno haga lo que quiera que tiene que hacer y punto ya está a ver de verdad parece que lo hacéis a posta Armando no se va a vacunar ya está si coge algo ya está no quiero yo estamos a roles como decía yo no voy a hablar ya más como decía el corto maltex yo ya he dicho bastante no voy a perder el tiempo ya he dicho bastante que cada uno que haga lo que quiera hacer ya lo sabe la gente Armando ¿cómo estás? bien bien tranquilo tranquilo porque bueno animado no pero yo no es que no esté animado vamos yo siempre digo lo mismo yo confío para mí todo esto siempre viene de lo mismo a mí los demás equipos me traen sin cuidado me preocupa el atleti yo hace ya cuatro cuatro semanas me parece bien lo que estás diciendo cuatro semanas dije que que me daba muy malas sensaciones que no me gustaba que tenía pinta del 2012 por las sensaciones del equipo se han cumplido a rajatabla la gente lo quiere ver o no lo quiere ver a día de hoy miércoles no a sábado las sensaciones siguen siendo las mismas no ha cambiado nada es más si me preguntas ahora ¿es malo ir con esta dinámica a la final del sábado en Sevilla? yo digo siempre y he dicho que la efusividad y la emotividad lo que hay que hacer es dejarlas aparcadas como decía Peri si se gana al día siguiente lo que haga falta pero antes dentro de los límites de la pandemia claro eso por supuesto queda por descontado dentro de lo que hay que es lo que hay y punto y lo que toca entonces ir ya que vamos a meter 5 que si no sé qué que si la Real son muy malos que esto que el Barça no el partido de la Real yo cuando me llamasteis por el último día después del partido a casa yo os lo dije bien claro a mí no me ha sorprendido nada y además tenía apuntado 0-1 ¿por qué? pues porque se veía enseguida aquel equipo la actitud que tenía cómo estaba cómo afrontó esto el partido dije en una jugada tonta en cualquier despiste penalti falta 0-1 decirlo pataplán ahora para el domingo vamos a hablar del sábado Armando vamos a hablar del sábado que eso ya está pasado yo pienso que el atleti ahora mismo está en apagón absoluto apagón apagón o sea a mí cuando sale Dani García que no vamos a comer la hierba solamente lo que demuestra o sea el idioma corporal me dice que está diciendo una cosa que piensa todo lo contrario en apagón y Marcelino ¿está mintiendo? no no está mintiendo ¿no está diciendo la verdad? no 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 que no se quiere convencer de algo que no está muy seguro que es diferente yo no digo que no esté que esté mintiendo está mejor maquillado no no sí o sea que que está una especie de disonancia cognitiva dice algo que no cree entonces luego viene Marcelino Marcelino dos puntos yo ya dije en su día que a mí es un técnico que no me ha ganado le reconozco todo lo que ha hecho hasta la fecha no se le puede decir de momento nada sí que es cierto que el partido del de contra la Real se equivocó porque tenía que haber sacado a capa ya de Marcos y no lo que hizo que sacó un 4-2-3-1 que al final era un 3-5-2 que no se sabe muy bien de dónde salió era un totus revolutum y así nos fue la Real dentro del partido que fue infumable y esperpéntico fue mejor que nosotros supo llevar el tempo del partido se jugó a lo que ellos quisieron faltas incluidas y todo pero eso en una final ya lo dije las finales no se juega se ganan y el Atleti no salió a ganar salió lo que decía yo lo que quiero es que compitan no que se queden mirando a Bavia Armando vamos al sábado que eso ya tampoco llevamos al sábado para que no suceda eso eso es un resumen para que no suceda eso lo vuelvo a reiterar el Atleti ahora está a fecha de hoy miércoles 14 en apagón y lo que tienen que hacer es tenerlo en cuenta y saber si es que es así del miércoles a sábado se tienen que convencer que pueden ganar al Bayern pero convencer ellos no intentar convencernos a nosotros de lo que ellos no están convencidos que es lo que están haciendo continuamente porque ya vale durante seis finales que hemos jugado siempre vamos a hemos llegado a la final pero de ganar cero ya vale y aparte bueno al Barça ¿por qué alguien ponga la tele ese día? quiere decir que habrá gente que esté viendo la televisión ahora y diga bueno ¿qué tengo que hacer para poner la tele ese día? porque estamos consiguiendo que la gente apague la tele ese día entonces ¿por qué alguien ponga la tele ese día? vamos a ver ¿qué hay que hacer para que la gente ponga la tele y vea el partido? una cosa es ser una cosa es ser siempre José está a punto ya se ha traído el mando a distancia y le está quitando las pilas no 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 vamos a ver una cosa es ser realista que no de la real y otra cosa es ser derrotista yo no soy derrotista un poco un poquillo una gota no mucho una gota una pincelada yo estoy convencido que al Barcelona se le puede ganar pero con otra actitud y con otro planteamiento hombre Armando si jugamos como la última final nos van a dar capote eso está clarísimo yo no digo eso no digo la actitud digo otras cosas que luego en el transcurso del programa iremos diciendo ahora vuelvo a repetir tienen que ser ellos los que se convenzcan a ellos mismos para convencer a la gente la gente está yo diría que dentro de la tristeza que habéis dicho que es cierto que Bilbao parece un funeral quizá porque hace frío en esta época siempre parece como que está todo un poco más triste la escena primaveral el equipo que no da y sobre todo la gente se siente estafada y engañada José digo que si algo te enseña el fútbol es verdad que cada partido es un mundo claro y no tiene nada que ver el otro día haber jugado contra la Real y haberle pues hecho para mí el ridículo que se hizo y a lo mejor ahora se hace un partidazo ¿qué pasó cuando la Supercopa? ¿alguien daba favorito al Atleti para ganar? creo que éramos de los cuatro que estábamos finalistas ahí en la Supercopa creo que éramos el que menos opciones y teníamos pero vamos de calle por la situación en la que estábamos veníamos de hacer un juego pobre muy malo una situación en Liga también estábamos mal y resulta que mira lo que pasó así que yo creo que hay que animarse el otro día lo dijo Cortázar y lo dijo Endicabez las posibilidades son mínimas 1% pero al final el fútbol te da ese 1% es decir vale 1,99 perfecto pero ese 1% es posible eso tampoco es así pero tienes que luchar por él eso tampoco es así lo del 1% hoy ha hablado Valenciaga Miquel Valenciaga que le han preguntado sobre el tema de la invitación de los familiares un familiar por cada jugador te ha bien aclarado que ocupan entre comillas que no es la palabra no me expresa bien ocupan por decirlo de alguna manera las plazas de empleados de Lezama que no van hasta el final o sea no es que aumente ¿cómo? a ver ha habido empleados de Lezama no me confundas más a ver en la primera en la primera final han ido empleados de Lezama tú tenés la lista ¿no? o no sabías empleados entrenadores tal tal trabajadores del atleti pues esa gente no va en esta segunda final es lo que dice Valenciaga y entonces han decidido lo han hablado y han decidido entre el club y la plantilla una persona un familiar por jugador si yo pongamos el caso tengo que ir a radiar el partido a Sevilla que no voy a ir yo que voy a ir Miguel Ángel ¿yo podría ir con mi mujer? no vale si la acreditas sí y ahora te voy a poner no, no, no yo te voy a poner no, no, te pregunto claro, ya te voy a poner te dirías te estoy preguntando no, no ¿para cuándo no le quieres preguntar sobre este tema? Edu 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 te voy a preguntar te voy a preguntar te voy a poner otro ejemplo estamos en una isla mil del atleti una isla pequeña llena de lunes están comiendo y hay un bote que solo cabe en 25 ¿qué hacemos? ¿hundimos el bote que no se salve nadie? o nos que nos coman a los mil aloreones pues a la 25 por 25 no, no el mismo ejemplo te pregunto dime si tú vives en Portugalete sí y tus nietos están en Bilbao no podría verles claro claro explícale al haitite que vive en Portugalete en tu pueblo que no puede ir a ver a sus nietos pero estás hablando de un tema diferente ah, es distinto claro que es diferente le escuchamos a Miquel es más importante no, no, no es más importante ir a Sevilla que ir a ver a los nietos es diferente vale José, a ti sí te voy a preguntar Armando Armando solo la cara es diferente Armando tú no le digas nada de este tema pon cara pon expresión una expresión el tema de que si te parece bien que vayan los familiares de los jugadores a mí un familiar por jugador para que te coja escuchamos a Valenciaga con la expresión de la cara la gente te ve se ríe a lo pícaro sí que a mí me parece bien vamos a ver yo te voy a decir una cosa y con eso termino termina a mí el otro día dije que y creo que me malinterpreto mal cuando dije lo de boludo dije boludo no porque la gente me lo pueda decir y me pueda criticar que lo admito y además que es así y con todo el respeto del mundo digo a las entidades superiores ya está bien y lo digo bien claro de responsabilizar siempre al pueblo hagan ustedes el favor de mirarse lo que están haciendo y no digo más Armando vale ya está punto te he dicho la expresión con eso digo pon una cara pon una cara que parece normal vale perfecto José no a mí no no me parece bien no me parece bien porque con lo que hemos comentado antes con la que está cayendo y los ejemplos que estáis dando una persona puede ver a un familiar cercano próximo porque vive en otro pueblo y luego hay gente que puede ir a ver una final a Sevilla yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí el que dio un gran ejemplo fue el alcalde desde hace mucho tiempo ya dijo que él no iba a ir pasar a lo que pasase porque también tenían derecho a ir los aficionados y él tenía que dar ejemplo de que él o sea alguien que tiene más derecho que o que pinta más una final que él creo que es el embajador de Bilbao tiene que estar allí y él dijo muy claramente que él no iba a ir son temas diferentes José pero bueno yo no me voy a volver loco es un familiar que en la primera final han renunciado a ello o no hay un familiar que vaya tu Aita o tu novia a mí no me parece mal lo siento mucho a mí me parece mía que se queden los 25 en casa o los 30 familiares a mí no me importa la junta directiva representa al club y tiene una labor en el partido tiene que ir tiene que ir efectivamente yo ahí no tengo ninguna duda ninguna duda eso es pero si tú no vas a trabajar no tienes legalmente por qué ir a Sevilla que no es legalmente no hablamos a ver legalmente entrar dentro de la burbuja del Athletic Club que ellos han de un listado para las autoridades estamos hablando que hay una serie de condiciones y de normas para una parte de la población y para otra no yo lo siento mucho pero que la cosa está como está que hay no me vale es que van a pagar el viaje digo no hay mucha gente en Bilbao que estaría encantada de pagar el viaje pero que no solo en la pandemia en líneas generales siempre hay cosas que dices tú de la Haití que no pueden ir a Bilbao desde Porto Alete claro y si tú también y también le puedes explicar a la gente que no tiene que comer que te tomas un cuálibre y por ese cuálibre compras 5 kilos de arroz para que coman si empiezas a mirar joder si empiezas a mirar esas cosas yo no miro nada Edu que no miro nada a mí no a ver te vuelvo a repetir que a mí no me molesta que vaya un familiar por jugador que si alguien tiene derecho a estar en Sevilla por encima de todo son los socios y no van a poder estar y ya está a partir de ahí todo lo demás sobra y porque no puedes te he puesto el ejemplo del bote que no se salva a nadie voy a ir a Sevilla con mi mujer y mis hijos que estarían encantados y yo también vamos a escuchar a Valenciaga hablar de este asunto lo de la isla el ejemplo de la isla de Perillas claro claro si no se salva a nadie hundimos el bote y que nos coman los lentes a los mil eres un demagogo Perillas de verdad te lo juro ya pasenlo hija no quiero pedirle ayuda armando como esos familiares les den el cariño que necesitan y nos ganen el partido yo creo que aquí no pasa nada nos olvidamos muy rápido que resulta que están jugando los infantiles los niños los cadetes están jugando todos los niños en todos los campos de fútbol en todos los campos de fútbol yo el otro día estuve paseando por el parque Echevarría y en Bayona estaba repleto de chavales jugando dentro y los aitas fueras con la bolsa por favor que son agravios que la sociedad que todos tenemos que ser los mismos que yo no he dicho que esté a favor de toda esta historia yo solo he dicho que a mí no me molesta que vaya un familiar por cada jugador por gran hablado vamos a escuchar a Valenciana que nos justifica el porqué viaja los familiares nos justifica no, explica no, explica clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario en atención seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao que es como decir del mundo visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al teléfono 94 410 0606 ya que me has hecho la pregunta lo que nosotros hubiéramos querido es que que toda la afición del Athletic pudiera estar en la cartuja creo que que sería la mejor manera para para empezar esa final y para y para ganar esa final en la final anterior pues bueno fuimos al partido sin ningún familiar y allí después de de la final pues bueno se dio la nos dieron la opción de de poder llevar a un familiar por jugador porque las plazas que en la primera final ocuparon varios trabajadores del EZAMA se cambiaban para para que pudieran irlos un familiar por por persona después de de pensarlo y debatirlo decidimos que que así fuera y entonces pues sí vamos a tener cada jugador vamos a tener a a un familiar y y bueno nos hubiera gustado que que en vez de un familiar hubiera estado toda la fiesta del Athletic allí no no va a poder ser y y bueno y esta final al final pues pues va a ser así voy a hacer una pregunta es importante Armando para el jugador que haya un familiar en Sevilla no quiero que hables de si te parece bien mal es importante que los jugadores tengan a alguien al lado si depende cada 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 persona es diferente y bueno hay gente que sí que le gusta tener alguien próximo cerca y que esté con él y hay gente que bueno pues si va se alegra muchísimo y si no va pues no pasa nada y punto depende pero positivo no sabemos si es pero negativo que vaya tu tu señora o tu novia o tu hermana o tu hermano o tu Aita negativo no es ¿no? no o sea eso me refiero siempre es positivo por eso eso está clarísimo de todas más que estemos hablando de esto a tres días de una final me parece que es actualidad pero es como todo Edu si ganamos todo esto no vale para nada a ver que no nos importa a mí no me importa en ese sentido yo no lo defiendo pero tampoco me afecta yo lo que quiero es que hagan un buen partido pero que a ti que te afecta la vida ¿qué te afecta? la pandemia esta los cojones no me afecta y no hacer vida normal y tener que estar encerrado vamos tenemos la encuesta hemos preparado una encuesta en Twitter nuestro community manager Jorge ha preparado una encuesta en Twitter y vamos a preguntar si yo no quiero ni mucho menos influenciar a la gente pero que la gente aporte su voto libremente o sea que nos diga lo que piensa con toda libertad que es a ver que yo también estoy con perillas que esto no va a ningún lado que no vamos a hacer aquí un debate absurdo de lo que no tiene recorrido no tiene mayor recorrido pero bueno el problema es que tiene un recorrido de kilómetros pero vamos a dejarlo para gustos el problema es que tiene un recorrido de kilómetros yo te voy a repetir no hagamos que no lo tiene yo dije el otro día que a mí Valencia Gavalla con su mujer a la final estamos llegando a unos límites estamos llegando y vale para esto a unos límites de que todo lo que era impensable inaceptable inadmisible hace tiempo ahora es aceptable y lo vemos y sabe lo que está pasando con la sociedad que están los negacionistas por un sitio otros en el medio que somos cuestionistas y otros que son tragacionistas y al final vamos a terminar todos mal ¿por qué? por no parar a pensar a reflexionar las cosas pero nada hombre punto yo siempre alguien un día dijo una palabra muy importante y vale también para la Junta de la Tierra la Tierra y todo seguid haciendo caso a los que os gobiernan y comprobaréis el futuro distópico que os espera no digo nada más yo si ganamos la final pero lo digo también para la Junta de la Tierra yo si ganamos si ya lo has dicho yo si el domingo ganamos la final a mí lo que sea me metáis en el grupo que tú quieras por si acaso vamos con el homenaje merecido sin ánimo de 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 sin ánimo de molestar ni de de porque lance esta encuesta o no la lance porque lo diga yo porque lo diga Perillas es más o menos uno del atleti aquí todos somos del atleti o entiendo que todos somos del atleti pero podemos opinar distinto pero sin ánimo de crítica de lío ahí tienen la encuesta la hemos hecho en Bilbo Sport TV lo que pasa que veo que no se ve pero bueno te parece bien que los familiares acompañen a los jugadores y viajen a Sevilla pero acaba de empezar la daremos mañana el resultado eso es acaba de empezar el 64% dice que no bueno yo creo que lo que sí quiero decir es me da igual no me afecta que el hecho de que lo haya hecho la red de la sociedad pues tampoco me parece una referencia afectar no afecta a nadie o sea quiero decir que no afecta es una opinión al final pero es lo que decía yo José que afecta a muchas familias que dicen joder o sea yo no puedo ir a ver a mi nieto Edu tú cuántas veces has ido al palco de Samames una yo ninguna ya que estoy una hace mil años yo ninguna ¿y? por eso yo no me he quejado de nada y veo pasar todo el día gente que va pero qué tiene que ver esto pues en general digo que hay que estar cada uno a lo suyo en ese sentido claro pero qué tiene que ver que vaya uno o no al palco para esto otras cosas pues eso hay gente que puede ir al palco porque va porque tiene unos cargos porque tiene pero qué tiene que ver esto con esto pues claro porque al final es todo injusto cuántos cuántas personas es que estas personas estas personas han ido al palco de Samames sin ser socios a miles estas personas tú José ¿cuándo le has salido al palco? pero perdóname 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 si la chancha está en el aeropuerto en la salida tendrá que exigirles no porque eso va dentro de de la burbuja del atleti hombre faltaría más cuántas cuántas veces si tú coges tú coges un autobús a Valladolid a ver ¿a dónde va usted y a qué va? entonces podemos ir todos claro podemos ir todos porque entra entra dentro de la final y si te para la Guardia Civil en Torrelodones ¿a quién? pues vas a la final no yo voy a la final entro dentro de la burbuja de la final por favor seamos serios pues serios somos no no es que no lo eres hay unas normas pero estás la encuesta está haciendo le estás diciendo que la vote la gente que vote que no y tú que sí no yo sí lo he dicho he dicho que a mí me da igual que a mí no me afecta lo que nos pasa por no saber las cosas de verdad vamos con el homenaje a los que se lo merecen yo podría decir una cosa bonita y además informativa no lo digas no lo digas no lo digas 50 años de socio eso es una cosa que está ahí que yo lo invento de fútbol no no de fútbol y de todo aquí fútbol solo venga vamos a ver las insignias mira Armando y escuchamos a la gente de los 50 años y 75 las insignias de oro vemos y escuchamos esto es la base del club aunque digan la juventud toda esta gente que lo ha vivido y la verdad que ha habido acto el lunes acto el martes por temas de espacio y vamos a escucharles a ver y a escuchar bueno cuando me hicieron estábamos en el campo en este no en el otro tampoco no en el anterior y todo y no sé iba en un sitio digamos que era como una generalía como si fuese aquel córner y bueno yo muy crío veía a todos todos me parecía todo no sé no te puedo decir una cosa concreta porque todo lo que veía era bueno yo ver al atleti y ya está de la fuente ir a la gorri bata chirri grostiza de verles jugar a lezama antes de eso cuando era crío y a todos aquellos yo nací en Dauchu bebía en García Rivero entonces iba andando tranquilamente hombre aquello era casi no era pozas no era todo esto eran las afueras de Bilbao quizá por por haberme inculcado unas ideas muchas de 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 tu país de tu familia de tu arraigo lo mío era el atleti no sé no no concibiría ahora mi vida sin el atleti es así yo solía ir al partido cuando tenía menos de 14 años por una peseta costaba una peseta y solíamos ir un grupo de amigos a general que estaba que tenía un gordecito y cuando ya cumplí los 14 años los que eran bajitos como no había carnet de identidad entraban como si tuvieran menos de 14 años y los que tenían más de 14 años los que tenían 14 años un poco altos que hubo era yo se tenían que hacer socios y entonces fue eso yo creo que mi primer partido o de los primeros partidos que entré fue el último partido que jugó Gorrostiza que se marchó luego al Valencia Irion do Panizo Tarra Garate y Gainza creo que era ese o por lo menos de los primeros bombas sin borsa en Bilbao desde siempre venta, alquiler, instalación mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades bombas de calefacción sumergibles y especiales aire acondicionado grupos de presión tratamiento de aguas piscinas y accesorios en general bombas sin borsa más de 45 años a su servicio si necesitas reformar tu cocina baño, choco restaurante o establecimiento en general confía en materiales de construcción buena vista todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos mamparas, cabinas de hidromasaje columnas de ducha muebles de baño y todo tipo de accesorios en general además contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería bueno pues ejemplos vivientes ahí tienen a los socios que han cumplido 50 años sometidos a la entidad a nuestro club a nuestro atleti 50 años y José Ramón que es también fiel espectador de este programa que es Aita 60 años ya casi en ese vídeo se me ponen los pelos de punta con el mérito que tienen todos los socios y mi Aita vivió esto hace unos años está próximo cercano a los 60 creo está en el puesto 200 y poco de número de socio y bueno mi madre por ahí andará también cerca pero sí lo de mi Aita espectacular es muy bonito yo creo que el atleti en este aspecto Armando en el tema social ahí sí que está haciendo las cosas francamente bien si yo vamos a ver yo en el tema social yo no voy a entrar ni a salir porque bueno cada uno cada directiva no voy a hablar de nada de otras cosas no, no, no no, no que el tema social es muy importante Armando que te vuelo que el tema social es muy importante que te vuelo no, no, no estos actos se han hecho todos Armando ves así y en seguida no, no, no en este caso en el tema social vamos a decir que es muy personal de cada junta directiva siempre se trata de mejorar de tener una atención etcétera, etcétera con los antiguos esto siempre se ha hecho perdón Armando siempre se ha hecho este acto hace muchos años a mí eso todo me parece muy bien y ya te digo que todo cuidarlo la tradición me parece perfecto pero lo que no hay que olvidar nunca es que sin olvidar la tradición hay que seguir en la evolución el problema es que aquí tenemos mucha tradición y la evolución no se nos ha olvidado ¿por qué? porque al final resultados logros títulos lo que realmente representa al atleti cero el otro día estábamos hablando yo veía mensajes que me dieron muchísima tristeza de la gente pegándose que la real que porque tenemos 23 ligas porque no sé qué porque patatín porque patatán porque eso es uno no sé qué no sé envidiosos no no a ver si al final los envidiosos vamos a ser todos que siempre estamos mirando al contrario el otro día no y Manol es un impresentable saltar y decir lo que dijo ha insultado a alguien y Manol ha dicho algo raro ha injuriado calumniado no no él dijo que como persona iba de alguna forma a mostrar su alegría y otra como entrenador como entrenador lo hizo perfecto como persona no creo no creo que seamos aquí envidiosos no 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 que yo no digo yo no he dicho qué he dicho un interrogante porque resulta de que estamos todos los días que nosotros hemos ganado copas que no sé qué que no sé cuál y los únicos títulos que hemos de alguna forma conseguido que han sido de rebote porque han sido de rebote porque no hemos ganado nada para disputar esos partidos luego sí que los hemos ganado eso es cierto pero entonces a cada a cada empresa a cada uno hay que darle lo que se merece y no ser envidiosos ni estar todo el día que si tú que si yo que si yo que si tú la Real nos ganó bien y hay que solicitarles el punto con los haitites pero antes un consejo un consejo importante que yo creo que les puede venir bien si andan buscando José ya tiene casa y está todo ya encarrilado pero si por lo que sea andan ustedes buscando un piso que quieren cambiar de casa que quieren ir a un paraje natural bonito donde los haya este es el sitio residencial Landabarri porque consolidado porque hay 500 familias que viven ya en este conjunto residencial conjunto residencial maravilloso en un entorno natural fantástico con viviendas de 2-3 dormitorios garaje trastero y con vistas a toda esa naturaleza que tenemos en el exterior de Berio hay una auténtica maravilla de paraje natural luego tienes piscinas pistas de pádel guardería restaurante cafetería y la terraza la famosa terraza que tanto algunos han echado en falta en el confinamiento la tienen en Landabarri con la garantía de su Kia no pierden no pierden el tiempo y si quieren comprar un piso a un precio ajustado y con la calidad de su Kia ahí tienen el número de teléfono para informarse y visitar residencial Landabarri en delio a 12 minutos de día vamos con la residencia conde de Aresti de Zabala en Bilbo cerquita de la radio efectivamente que han hecho también un vídeo para animar al equipo gente de mucha edad que ha visto mucho atleti pero nos han dejado este vídeo para el recuerdo una cuadrilla contra el mundo los leones y las leonas de la residencia conde de Aresti y de la tele y el club siempre junto falta poco para salir a por todas para meter para cada lado somos únicos no es solo fútbol es más que un sentimiento somos leones somos leones queremos volver a verla echamos el eno opa opa a por la copa alirón y tonarle con nuestro himno el santo himno del alirón 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 ¡Vamos, Raco! Confiamos en nuestro trabajo y profesionalidad. Confía en Grupo AV Sistemas. Y la verdad es que es una alegría, una alegría porque aquellas... Te toca, ¿verdad, esto? Sí. Joder, tú no sabes, Edu. Entras con buen talento en una residencia y sales y eso te mata. Hay que tener un cariño especial, hay que entenderles... El mérito que tienen, el mérito amando que tiene la gente que trabaja en las residencias. Yo siempre he dicho que las personas que están en las residencias, no sé cuánto cobran, me parece que una vergüenza, como siempre, claro, hay que pagar... Sí, es una vergüenza, una auténtica vergüenza. A la mínima estás ahí con el sindicato. No, no, claro, una vergüenza, y lo digo bien alto, una vergüenza. Sigue, sigue. Tendría que estar cobrando mínimo 5.000 euros. Estamos a otra cosa, venga. Entonces, yo todo lo que se haga por las personas que están en las residencias, porque mucha gente dice, ¿cómo puedes llevar a tus mares a la residencia? Pues porque no te queda más remedio, porque esas personas igual tienen una patología que no permite que la puedas cuidar por desconocimiento, porque no tienes... No tiempo si no hay sitio, por miles de causas, no se puede juzgar a nadie. José, este vídeo lo tenían que ver los jugadores, ¿verdad? Esto es la mejor despedida que le puedes hacer al equipo. Y esto es Atleti. Esto es la mejor despedida. Sí, sí, sí. Y en cuanto a lo de los familiares... Emociona, emociona, no, yo no pregunto emoción, pero sentimiento, cuando ves así, yo lo he visto, cuando los mayores, mi madre, por ejemplo, mi mamá, cuando decía, ¿qué? ¿Dónde vas hoy? Le digo, juega al Atleti, voy a... Voy a... Estoy... A Samé Sama. Dice, joder, a ver, el Atleti se hace algo, y estaba la pobre mujer, pero, para que veas. Ha habido muchos vídeos de este tipo. Quería decir que siguen dando vueltas, estoy leyendo los comentarios de abajo, y respecto a lo del tema de los viajes, que dicen en vídeos, o no sé qué. Yo lo que soy partidario es que solo viajen los que realmente van a hacer algo allí, o sea, los que van a trabajar. Eso es lo que yo quiero decir, que a mí me parece mal la gente que no va a ir allí en cuanto a ese trabajo, en cuanto a jugar, o en cuanto va a hacer una función como un partido normal de liga. Es verdad que es una final, pero yo quiero aclarar que al final hay gente, los socios, toda esta gente, no podemos ir, pues yo creo que deberían ir solo los trabajadores. Me da igual que el Barcelona lleve amigos, familia, lo que sea. A mí, mi opinión es que no deberían ir más que los que van a hacer algo allí, nada más. Bueno, vamos a ver un acto que ha habido esta mañana. Es el campo de Johan Cruyff, ¿no? Es Cruyff Kurt, Ari Chaduriz, es la fundación de Johan Cruyff, ha hecho un campo en Churdínaga, que es una presentación, pues en colaboración con la Caixa, con el Ayuntamiento de Bilbao, y se llama así el campo, Cruyff Kurt, Ari Chaduriz. Esto entiendo yo que es para los chavales de Churdínaga, para inclusión social, para que puedan hacer deporte, y es una, vemos ahí, organización Johan Cruyff, Ari Chaduriz, es el nombre de este campo, en Churdí, la verdad que es una maravilla. Hay fundaciones que tienen su razón de ser. Deberían de haber puesto la camiseta con el número 14. ¿No te han invitado, Armando? Con el parecido que tienes con el grupo de Cruyff. Juntos con la integración de los jóvenes, un acto muy emotivo, en el que ha habido representación, por supuesto, de Ari Chaduriz, que da nombre al campo, el Ayuntamiento, la Caixa, la Fundación Johan Cruyff, y la verdad que tuvimos la presentación, recuerda, se dio hace unos meses, se hizo en el Ayuntamiento de Bilbao con Juan Mario Aburto, Amaya, la alcaldesa de funciones ahora, sí señor. Eso es, mandamos a Juan Mario Aburto un saludo. Amari, que está bien, gracias a Dios. Está bien, sí, ya dijeron. Ha salido todo muy bien, cosa que nos alegra a todos. Y esta presentación se hizo en el Ayuntamiento hace unos meses, y ya se ha terminado. Es un campo pequeño, ¿no? Pequeño, ¿no? Pequeño, sí, sí, es pequeño, son unas instalaciones para que los chavales de Churdina, las chavalas, puedan jugar al fútbol y hagan deporte. Podrían colgar las camisetas del Zorro, que es la del Atleti, y la de Johan, que es roja y blanca cuando jugaban en el Ayase. Es raro, ¿no, José? No la invitaba a Johan II. A Jordi, ¿eh? A mí no me tienen por qué invitar, ¿eh? Los que son protagonistas, lo saben, pero a Cruyff le confundían con Armando, o al revés. Sí, bueno, tenías a unos años jóvenes, sí. Vamos a escuchar a Duri, que dice que tiene fe ciega en este equipo para el sábado. Vamos a escuchar a Aris, que ha abierto, bueno, pues, en este caso, la declaración respecto a la final de sábado, dice que, lo ha repetido un par de veces, que tiene fe ciega en estos jugadores. Relativo. Igual en tu entorno hay un ambiente de pesimismo, yo no creo que se deba generalizar. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que confía en el Atleti, que confía en el equipo. Yo confío ciegamente en este equipo, porque lo ha demostrado, porque así hemos visto que son capaces de hacerlo. Hace nada ganaron una final increíblemente difícil, a doble partido, entre comillas, porque tienes que jugar contra el Real Madrid, y contra el Barça en campo contrario, o sea, es algo dificilísimo de hacer y lo pudieron conseguir. O sea, que yo confío ciegamente en este equipo y, bueno, evidentemente, nada es fácil, pero confío ciegamente. Bueno, pues ahí estaba, Aris Adoui, que estará, por cierto, presente en Sevilla. Es un hombre que yo creo que ya es un elemento decorativo del Barça. La pena es que Adoui no puede estar en el campo, ¿verdad? Ya podría estar presente de manera activa. Participó en los partidos del anterior final. De esta no. Una pena, ¿no? No, de esta no, de esta no. Armando, una pena que no esté, ¿no? No esté en el césped. Que digo que es una pena que no esté en el césped. Ah, no, que no esté en el césped, está claro. Mira, ¿aísa? No. Muy a mi pesar, pero no iría. Aparte que iría con la novia y tú irías de suplente, por tu acaso. No te iría a ti. Claro, es que no te iría a ti. Esa frontera tiene razón de ser. Irías de suplente, como cuando vas a las mesas electorales, suplente, triturón y suplente, lo mismo. Me sujeta a vela. No irías nunca. Pero bueno, esperemos que la próxima final sea ya normalita. ¿Dónde nos vamos? Bueno, vamos a escuchar. Nos da tiempo a escuchar a Miguel Valencia. No sé, algo más sabes tú más que yo. Lo digo yo, digo yo. Vamos, tienes más relación tú con él que yo, ¿no? Pero que me cuenta cosas que a ti no te cuentan, también te lo digo. Seguro, y a mí también me cuenta cosas que a ti no te cuentan. Vamos a hacer una pausita. Venimos de inmediato y seguimos hablando del atleti. El próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde, estaremos aquí en Telebilbao, también en Radio Nervión y en nuestro canal YouTube de Radio Nervión. Muy importante. Estudia una de las carreras con mayor proyección laboral de nuestros días. Medio ambiente y energías renovables. En el alquiler de vehículos por horas, días, meses o años. Crono Rent, calidad y buen precio para todo tipo de clientes. Crono Rent, 94 631 45 18. Telebilbao en la final con el Athletic. El sábado 17 de abril, programa especial con motivo de la final de Copa. Viviremos el ambiente desde Sevilla y analizaremos la jornada y el partido con el equipo de Bilbao Sport. Telebilbao con el Athletic. En Vizcaya tenemos una nueva renta, mucho más fácil para ti, porque te damos la declaración ya hecha. Cuando te llegue el resultado de tu propuesta, tú solo tendrás que revisarla y presentarla en la web, en la aplicación móvil o por teléfono. Así de fácil. Renta 2020. Nueva y fácil. Cuando eres Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate a Internet 500 megas. Dos líneas de móvil con gigas ilimitados. Tele con Deco 4K y Netflix por solo 29 euros al mes. Y con dos amplificadores inteligentes Wi-Fi Mesh incluidos. ¡Gracias! 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 Hola, soy Manu de Oro Bilbao. Estáis invitados para que conozcáis nuestras instalaciones. Como veis, el proceso es muy sencillo. Se valora pieza a pieza. Tenemos una báscula digital, la cual está homologada, se pesa delante del cliente, se valora, según la cotización diaria, pieza a pieza, siempre delante del cliente y guardando su privacidad. Disponemos de laboratorio gemológico homologado, salas diferenciadas para tasaciones de herencias, luego también disponemos de un taller de fundición, porque nosotros lo que hacemos es el proceso de principio a final. Decorar tu casa y agregar ese estilo personal que a todos nos gusta no es tan difícil como parece. En Pedro Salcedo somos especialistas en la confección de todo tipo de cortinas a medida. También puedes encontrar lo último en alfombras, edredones, colchas, juegos de sábanas, fundas de sofá, todo lo que necesites para convertir cada rincón de tu casa en un lugar especial y con estilo propio. Pedro Salcedo, te esperamos en Tendería 23 Casco Viejo y pedrosalcedo.es Si estás pensando en alquilar o comprar un local industrial para tu negocio, desde Sualdi te podemos ayudar. Nuestro departamento de ingeniería se encarga del diseño del proyecto y tramitación de los permisos necesarios. Tenemos la autorización y el personal cualificado para instalar y mantener sistemas contra incendios. Instalaciones de calidad para conseguir la licencia de apertura y actividad en el menor tiempo posible. Contáctanos sin compromiso y cuéntanos tus necesidades. Somos Sualdi. Bueno, pues entramos en recta final de programa. Perillas, antes de nada. ¿Qué pasa con Yuri y con Geray? Yuri y Geray han trabajado en el grupo, con lo cual todos apuntan que van a poder estar disponibles. Y aunque no lo estén, yo creo que va a ser la carta, la baza que juegue. Yo creo que van a jugar. Sí o sí, creo que sí. Y en el caso de Nollas Coen ha operado con éxito, con lo cual, de serle a echar una pronta recuperación. Boroni cuenta nueva esta temporada y empezar a tope en verano. Un saludo para Perú. Oye, Armando, ¿tú qué dijiste con la víspera de la final de la Real? ¿No te acuerdas? Yo dije eso que si... ¿Y vamos a ganar? No, no, no. Creo que lo único que dije fue que quería competir y que la gente no se quedase mirando al cielo. ¿Qué es lo que hicieron? Y ahora digo lo mismo. Y no lo hicieron y entonces perdieron. Y ahora digo lo mismo y apuntar. Si jugamos... Mira la cámara, cinco. Si jugamos con el equipo de siempre, perderemos como siempre. Si jugamos y tenemos valentía y saca el equipo que sacó el otro día contra... Esto, joder, el último partido. Contra Alavés. Contra Alavés. Verticalidad, profundidad, rapidez. Tenemos oportunidad de sorprender al Barcelona. Como saquemos a los de siempre, yo ahora mismo, ahora digo, yo quiero que gane el Atleti, no 1-0. 3-0. Porque al Barça le tengo muchísimas ganas. Pero ahora, a miércoles, si hace eso, 1-2, 1-3. Posito, yo lo que quiero ver es, por lo que vino Marcelino, el cambio de juego que tuvimos en los primeros partidos que vino, que creo que una palabra muy importante que ha dicho Armando es valentía y atrevimiento, que son propios de característicos de los equipos de Marcelino y creo que eso es lo que tenemos que ver. Un equipo valiente, atrevido y sobre todo que compita y que no nos contagiemos del sistema que tenía Garitano, que parece que últimamente estamos muy garitanizados y creo que para mí es un error. Perfecto, es que ricasco a los tres, Perías, te veo mañana, vale, la previa, bueno, la previa no. No, mañana con los chavales, toco, bueno, jueves. Nos vamos al bar, que tenemos por ahí a nuestro querido Joseba Solozábal esperándonos. Joseba, buenas noches. Claro que sí, que vayan con sus mujeres, que vayan con las mujeres, con las novias, con quien ellos quieran, que las mujeres se van a tranquilizar, a relajar, a darles ánimos. ¿Qué os importa vosotros con quién van a ir? Que vayan con sus mujeres y si quieren llevarme a mí, también pueden llevarme a mí. ¿Cómo os gusta meteros en la vida de todo el mundo? Oye, de verdad. Porque si no, es en la vida de todo el mundo. Pero tú dile al Haitite de Portugalete que no puede ver al Nieto, aunque está en Bilbao. Pero que son temas distintos. Ah, vale, vale. Tiene nada que ver, ya se lo explica, pero no quiere entender. ¿Y ese salvoconducto cómo se consigue para decirle al Haitite de Portugalete? No se hay demagógicos. Una cosa son la gente de su familia y otra cosa es una final en la que la novia a la mujer le va a dar fuerza al jugador. Pero ese salvoconducto que lo quiere mucha gente para ver al Nieto, ¿dónde se consigue? Pues mira, te lo puede conseguir Armando que es tragacionista, le he ido a decir algo antes. No, no, no. ¿Tragacionista eres o no? No, 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 al revés. Tragacionistas somos el resto. Yo soy cuestionista. No, no, yo no he dicho lo que soy los demás. Yo he dicho que hay tres corrientes. Sí. Negacionista, tragacionista y cuestionista. ¿Y tú cuál eres? Cuestionista. ¿Cuál? Cuestionista. Cuestionista. Me cuestiono todo. Te cuestionas todo. Todo. Ya, ya, ya. Pues te voy a decir una cosa. ¿Y qué es tragacionista? Te tragas con todo. Te tragas con todo. Que no hay cuestión. No cuestionas nada. Y los negacionistas igual digan todo y tampoco cuestionan. ¿No te verías un poco más relajado si tragaras de vez en cuando algo? ¿Eh? No te veo bien. Mejor, Armando. Mejor, déjalo. No, no, yo vengo muy relajado. No, 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 no. Yo se lo aconsejo alguna vez, pero para que no tengo mucho sentido. Armando, estás muy tranquilo. Estás mejor ahí. Estoy muy tranquilo. No has dicho nada de la camisa de Armando, cosa que me parece raro. Está elegante. Hay cosas que es mejor no de las que no hay que hablar, Eduardo. Es que es como cuando le dices a mi amigo Josito. Josito es lo mismo que llamarle Josito. ¿Llamarle qué? Claro. Josito. Anoche estoy viendo yo eso de una película, El Diputado y ¿sabes cuál es la película? Sí, Periles. Y le llama al chaval que va con el protagonista, le llama Juanito. Ya me han pegado un escalofrío, le llama a Josito a este. Es que hemos llegado a ti, Eduardito o Armandito. Armandito me ha llamado muchas veces a mí, Joseba, no te preocupes. Y no me molesta en absoluto, además, ¿eh? Poco. Me parece muy cariñoso el hombre. No, de cariñoso nada. Por cierto, que nos da igual... Total, Eduardo, tú no estás de acuerdo con que vayan con sus mujeres. No, yo no hablo de mujer. Hablo de que los que tienen que ir son los que van a trabajar. Hombre, ellas tienen un trabajo que hacer también, ¿eh? Que no quiere decir que sean las mujeres que no hay más, irán a Masiá y... ¿Qué trabajo van a hacer, Joseba? Si eso es así, tendrían que viajar siempre. Explícanos el trabajo, Joseba. Pero, hombre, una final es una final. Pero si no van a estar con ellos. Hombre, pero en el hotel, después un rato, en momentos puntuales. Claro, en un momento puntual, un ánimo. Saber que tu mujer está en un sitio cerca de ti, yo qué sé, esa sensación personal. Pero si cuando juegan un partido, la Supercopa no viajó a nadie. Por eso perdieron. No ganaron, no ganaron. Bueno, pero ganaron. No, no, ganaron. Ya. Ah, pues por eso igual ganaron. ¡Hala! Un beso, chicos, compañeros, esta noche en la capital a las 10. Gracias, queridos. Después del informativo, vamos a hablar hoy de un tema, entre otras muchas cosas, que tiene seguramente mucho de falsa información, de poca información, de mito, de leyenda, y también de tabús, de etiquetas colocadas. Las enfermedades mentales, las personas que tienen una enfermedad mental y que se ven abocadas a problemas en su trabajo, en su día a día, en su vida diaria, incluso en sus relaciones personales, pasan por situaciones muy complicadas. Y esta noche vamos a charlar con Eraguincha, una fundación que tiene mucho que contarnos de personas que estoy seguro, seguro que puedes conocer tú. Entre otras muchas cosas aquí, después del informativo a las 10 en la capital. Eduardo, ¿tu mujer te acompaña cuando vas a...? ¿Al chiringuito? ¿Al chiringuito? No. ¿No te acompaña? Y me sale todo muy bien. Desde luego. ¡Qué descariñaos que sois! ¡Qué descariñaos que sois! Ahora venimos. ¡Adiós! Gracias.